Fue para mí un momento especial, ya vuelvo a la bodega. Descansaré en el gancho otra vez, junto con mis colegas. Le contaré a mi amigo el muerto, a la luz de la luna, que recorri todo el campo del sur y llegué a la laguna. Pero antes de yo marcharme de aquí, me compra un libre, porque si no en el ojo yo a ti, la pezuña teme. Tor, 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 xalalala, lalalala, 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 lalalala. Será, será un libreto ideal, como lo viste nunca, pero además sirve de manual y libro de consultar. Viene también con un mapa en color de jabugo y de huelo, y aprenderá en febrero un jamón, siempre siempre en trancero. Xalalala, lalalala, 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 lalalala. Seguro que me vas a preguntar cuánto vale esta joya Responderé, dame la voluntad que te salga del gozo Destinaré a la ONG amores sin un techo Un 10 por 100 y conseguir así amores de provecho Pero antes de yo marcharme de aquí, tú me compro libre, to, 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 to Porque si no, en el ojo yo a ti, la pezuña teme, to, 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 to ¡Syalalalalalalalalalala! ¡Syalalalalalalalalala! Gracias.